Bueno, Trinidad Trinidad nació después de un viaje que hicimos al Beni, que fuimos en el año 54, creo por ahí, por ahí más o menos. Cuando usted dice que hicimos, ¿quién es? Fuimos a Trinidad, Godofredo Núñez. Godofredo, el compositor. Fuimos con Godofredo, una chica blanca, Mejías, de La Paz, una chica encantada, muy bonita. Nos acompañó un muchacho del Beni, también un Antoni, que era Antoni. ¿No era un ex militar? Militar. Exactamente. Que falleció Antonio. Pepe Antonio, que se radicó en San Borja. Sí. Yo lo conocía allá en Trinidad, aquí en La Paz, lo conocía Antonio. Y ahí lo hicimos, el conjunto, y se presentó la ocasión de ir a pasear a Trinidad. Allá hicimos una actuación en Trinidad. Todo muy bien, muy bien, todo nos fue muy bien. La gente muy amable. ¿Para qué? Porque de eso nació el Taquirari, porque nosotros tuvimos la satisfacción de estar con mucha gente. Venían a donde conocí muchos amigos, que después nos encontramos aquí en Santa Cruz. Nos atendieron muy bien, y de ahí a allá, me vine a La Paz, agradecido con esa gente de Trinidad. Y de ahí me nació la inspiración para hacer esta Quirari, Trinidad. Me estoy enterando por Don Fito acá, de que usted lo compuso a mediados de los años 50. Pero en ese momento no se grabó, y usted tampoco lo grabó. No, 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 porque ya yo me vine a Santa Cruz ya. ¿Pero lo cantó en el venue usted? Sí, lo hemos cantado, lo hemos estrenado con Godofredo, era mi segundero, Godofredo. Lo estrenamos en la radio Aspiazo, creo fue. Ya. Ahí me acuerdo, en la radio Aspiazo. Ahí lo estrenamos, creo que era aniversario esa radio, en ese entonces, y nos invitaron y lo cantamos con Godofredo Núñez. Ya. Pero usted sabe quién fue el primero que lo grabaron? Bueno, yo no sabía hasta que usted me ha dicho que fueron las hermanitas Aldaña. Trinidad, Trinidad, Trinidad. Del Benito, la hermosa capitán, donde tus mujeres son preciosos y toditas orgullosas, de alegría sin igual. Trinidad, Trinidad, Trinidad. Del Benito, la hermosa capitán, donde tus mujeres son preciosos y toditas orgullosas, de alegría sin igual. En el jodeo de toro te encontré, de la dinga y me enamoré. Y luego yo te besé, a orillas del mamoré. En el jodeo de toro te encontré, de la dinga y me enamoré. Y luego yo te besé, a orillas del mamoré. Río caudaloso tienes tú, monte tan inmenso como el mar. Bófis imponentes y palmeras, queración tan juguetea con la brisa tropical. Río caudaloso tienes tú, monte tan inmenso como el mar. Bófis imponentes y palmeras, queración tan juguetea con la brisa tropical. Bófis imponentes y palmeras, queración tan juguetea con la brisa tropical. En el jodeo de toro te encontré, de la dinga y me enamoré. Y luego yo te besé, a orillas del mamoré. En el jodeo de toro te encontré, de la dinga y me enamoré. Y luego yo te besé, a orillas del mamoré. Río caudaloso tienes tú, monte tan inmenso como el mar. Bófis imponentes y palmeras, queración tan juguetea con la brisa tropical. Río caudaloso tienes tú, monte tan inmenso como el mar. Bófis imponentes y palmeras, queración tan juguetea con la brisa tropical.